Como les decimos, Israel y Hamas han negado ese acuerdo de alto al fuego de cara a la reapertura del paso fronterizo. Mientras tanto, los camiones con ayudas se agolpan en el paso de Rafah a la espera de que se implemente el corredor humanitario. Egipto ha afirmado que es Israel quien ha impedido la salida por ese corredor. El gobierno de Israel ha negado la existencia de un acuerdo para un alto al fuego en el sur de la franja de Gaza para permitir la reapertura del paso de Rafah en la frontera con Egipto para la evacuación de extranjeros y la entrada de ayuda humanitaria al enclave. En estos momentos no hay un alto al fuego para la entrega de ayuda humanitaria en la franja de Gaza y la salida de extranjeros, ha dicho la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un breve mensaje en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Poco antes habían surgido informaciones sobre el acuerdo para la reapertura del paso. Si bien el movimiento de resistencia islámica Hamas destacó que no hay verdades las mismas. Así, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha señalado en un balance de la situación que ha enviado un equipo de avanzada a Egipto para prepararse ante la posible apertura de un corredor humanitario para entregar suministros humanitarios a la franja. De esta manera, Naciones Unidas y numerosas organizaciones no gubernamentales han alertado del grave deterioro de la situación humanitaria en el enclave a causa de los bombardeos de Israel y el cerco impuesto tras los ataques lanzados el 7 de octubre por Hamas, que se saldaron con más de 1.300 muertos. Por su parte, las autoridades de la franja, controlada por el grupo islamista, han cifrado en más de 2.600 muertos y en cerca de 9.600 heridos por los bombardeos israelíes, entre especulaciones sobre el posible inicio de una ofensiva terrestre por parte del ejército de Israel. Gracias por ver el video.